Liga Squad, lo peor y lo mejor que tiene Squad Buster. Hoy vamos a hablar de cómo está Liga Squad porque está siendo un tema un poquito complicado y la razón por la que te quiero hablar de Liga Squad es por dos razones. Lo primero, me dijisteis Samuel, por favor, ¿puedes cajear las recompensas que tienes ahí acumuladas? Y es que como veis, estoy ya para subir a Liga Oro y es algo que realmente, sin más, es decir, aquí delante vuestra, ya estoy en Liga Oro, ¿qué te ha parecido? He clicado en el oro y ya está, es decir, y se acabó. En lo que grababa esto, nos acaban de informar que esta semana nos van a regalar una cantidad de tickets de estilo increíble para todos aquellos que necesitáis tickets de estilo, que tenéis que recuperarlos o que los queréis seguir acumulando como yo. Deciros que desde mañana mismo y cada día, atención, esto es muy importante, solo durará cada oferta 24 horas. Aparecerá aquí gratuitamente en la tienda una oferta de canjear tickets de estilo que va a durar prácticamente toda la semana, es decir, cada día gratis que accedamos al juego nos regalarán unos ricos tickets de estilo. Así que, oye, está muy bien porque sabemos que hay varias skins que queremos comprar y que todavía no han salido en el juego como viene a ser. La skin de Heavy del lobo, tenemos la skin de Penny, que también la queremos, la del mago, tenemos... ¿qué más skins teníamos por aquí acumuladitas? Creo que son 3 o 4 las skins que quedan pendientes, pero bueno, al final, 3 o 4 skins que todos queremos ver en el juego. Así que, genial, acordaros a partir de mañana, lunes, tickets de estilo gratis durante una semanita. Yo creo que mínimo sumando, y si no calculado mal, son unos 1000 tickets de estilo. Pero, sigamos con el vídeo. En fin, ahora hablaremos de la Liga Squad, os voy a permitir abrir estas ricas recompensitas de fin de semana y espero que le estéis dando bien duro y que tengáis ganitas de la próxima actualización que se vendrá, espero, realmente pronto. Lo espero de verdad y con mucho entusiasmo y muchas ganitas. Entonces, una vez abiertas todas las recompensas, vamos a hablar ahora de Liga Squad. Bueno, creo recordar, así, que tenía aquí la piñatita acumulada. El maldito Daniel no ha echado ni una unidad de partida. Deja de jugar a Pokémon, Daniel. Me cago en 10. Bien, vamos a recoger las recompensitas, varios cofres triples. Oye, este ha estado bastante... hostia, este ha estado... Este ha estado bastante goz. Vale, hablemos de Liga Squad, que tenemos serios problemitas por Liga Squad, chicos. Como estáis viendo, acabo de subir a rango oro. Liga de oro, nivel exactamente 206 de Liga Squad y que no tiene absolutamente nada que ver con las copas que tengo, que de hecho no estoy ni en el top. La verdad que no estoy... no estoy jugando mucho el tema de Ranked. Lo que sí estoy haciendo es jugar para intentar pasármelo bien, que es bastante importante. Si no, pues tú me dirás la gracia. Y me estaré diciendo, Samuel, ¿a dónde vas? Lo que quiero enseñaros es que... bueno, el juego prosigue. De hecho, aquí estáis viendo. Creo que después de Liga de Platino viene Liga de Diamante. Pero ya os puedo decir que te hace la misma ilusión que te regalen calcetines en Navidad. No tiene ninguna clase de sentido. Ya llevamos caminos a 5 o 6 meses en Liga Squad. Y de verdad, chicos, os voy a dejar mientras una partida de fondo muy muy rápido porque no van a ser... no van a ser muchas. De verdad, y lo digo muy en serio, creía que iban a sugerir ya cambios en Liga Squad. Pensaba que se iban a dar cuenta de que Liga Squad está siendo un modo que realmente a la gente le da igual. A no ser que estés en el top 3, en el top 5, top 1 de tu país o del mundo. No tiene ningún sentido. No hay recompensas por subir de copas. Es decir, ¿se muere el camino? No, no. Por subir copas no ocurre absolutamente nada. Es decir, si yo estoy en el top 250.000 y tú estás en el top 2... Bueno, top 3 creo que se llevaban oro, si mal no recuerdo. Pero es cierto que en la primera season que tuvimos, sí regalaron unas skins que finalmente no fueron exclusivas, aunque parecían que sí. Pero bueno, el subir copas sirve para absolutamente nada. ¿Me puedes explicar un juego en el que eso no sirva para absolutamente nada? Es decir, en Clash Royale tienes hasta un modo en el que por subir... Mira, si subes puntos en Clash Royale, pues puedes desbloquear nuevas. Perfecto. Te puedes meter en competitivo e ir desbloqueando recompensas en ese camino conforme suben las copas, ¿no? Y los puntos de uno y de otro van por separado. Perfecto, me parece increíble. Pero, tío, Liga Squad se está haciendo un poquito ya... Un poquito de rogar y después de esta partida que estáis viendo lo veréis. Porque, de verdad, de verdad que se hace duro jugar ahora mismo en Liga Squad. Porque la comunidad está un poco cansada porque las partidas se pueden llegar a hacer repetitivas cuando llevas 5 o 6. Si no tienes suficientes ultras o incluso las ultimates, ves que no tienen mucho que hacer. Ahora mismo enfrentarte a un rey bárbaro ultra ultimate sin tú tener uno es riperoni. Es decir, no tiene ningún sentido. Entonces, vengo a enseñaros cómo, de verdad, el subir copas te da una cantidad de cero ilusión. Ya ni hablemos de Brawl, en el que jugar competitivo realmente es emocionante. Puedes desbloquear un montón de diferentes recompensas. Puedes desbloquear tus marquitos. Puedes desbloquear cosméticos de tu perfil, aunque sea. Y, bueno, actualmente en Squad Buster, pues no, ¿no? Si bien es cierto que la Liga Squad acaba en prácticamente 9 días, no tenemos nada de información. Yo dudo que para esta Liga Squad vaya a volver a cambiar algo. Mi apuesta, mi sincera y humilde apuesta, es para final de año mínimo. Es verdad que apenas quedaban un par de meses para final de año, ¿no? Pero aún así se hará largo. Pero yo creo que para que sugieran algunos cambios importantes en Liga Squad, vamos a tener que... Va a tener que ocurrir algo importante, diferente y que se siga escuchando a la comunidad. Todavía no hay un competitivo definido que enlace a la Liga Squad, que digamos, donde ahí entra ese aspecto competitivo y esas copas. Pero no hay un aspecto realmente definido que nos haga disfrutar de ese competitivo, ¿no? Más allá de un all-in, jugar de 200 horas al día, como muchos jugadores que están en el top tienen que hacer. Entonces, mi sentimiento ahora mismo es un poco de descontento, porque me gustaría que eso pudiera evolucionar, cambiar. Sé que tiene potencial de cambiar y las ideas podrían ser infinitas, infinitísimas. Os lo puedo garantizar desde el modo 5 vs 5 del que hemos hablado antes en equipo. Es decir, eso ya tendría sentido. Se podría plantear un competitivo ahí. El modo que teníamos en la beta, que no sé ni si se pudo llegar a probar de jugar en cooperativo en dúo. O sea, cualquier otra cosa de ese sentido podría ayudar a que quizás conseguir copas y jugar competitivo fuera un poquito más motivante, yo diría, ¿no? Un poquito más emocionante incluso. Y quizás, ya digo, al juego le falta todavía también un contenido con el que poder premiarnos. ¿Con esto qué quiere decir? Como estáis viendo, pues las primeras recompensas que he conseguido jugando en competitivo de... Bueno, en competitivo en la Liga Squad como tal, en rango de oro, pues han sido 5.000 de oro, 30 tickets, cofres comunes, especiales y épicos. Pero que es lo mismo que en el anterior, y en el anterior, y en el anterior, y en el anterior. Y no hay ninguna recompensa que a mí me motive a estar jugando más allá de gastar mis tickets, más allá de completar el palito de la piñata, más allá de completar el ultracall. Es decir, la Liga Squad está yendo muy diferente a... Perdón, no está yendo muy diferente al resto de modos. Y sé que quieren aunarlo en una bola perfecta, esférica y maravillosa, pero que actualmente no está funcionando. Y eso es una realidad que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como persona que sube Squad Buster cada día y que juega todos los días desde hace... Pues... 4 meses, 5, no lo sé, por ahí, por ahí iremos quizás. Yo diría que mínimo ya 5 o 6 meses llevo jugando diariamente a Squad Buster. Y es cierto que no me aburro, porque siempre busco algo diferente que hacer, y como estáis viendo en el canal. Es cierto que independientemente de que falte contenido o de que falte lo que viene a ser, modos, etcétera, etcétera. Creo que el competitivo de Squad falla. La Liga Squad falla. Yo, siendo sinceros, y voy a echar una partida aquí para que lo veamos... Anda, cofre, se canga, me quitas del mood de hablar a la cámara. Ahora, pienso que realmente todavía hay un margen de mejora excesivamente grande. Y cuando digo excesivamente grande para mí es excesivamente enorme. No tiene sentido para mí los grandes cambios que pueden llegar a implementar en Squad Buster. Pero claro, tienen que implementarse, que eso es un tema importante y a su vez delicado. Porque tampoco pueden estar cambiando el juego constantemente. Y hace poco un usuario dijo, oye, ya lo hicieron en Class Mini. Es decir, Class Mini estaba de una forma y de repente en la temporada 8 de X lo cambiaron. Y eso es totalmente cierto. Pero claro, hablamos de que Class Mini ahí estaba en una beta y aquí ya estamos en una salida global. Por lo tanto, entiendo también que el equipo de Squad Buster no se pueda permitir hacer cambios tan bruscos en su juego. Lo puedo comprender perfectamente. Pero también comprendemos perfectamente que el juego necesita evolucionar, cambiar y mejorar la experiencia que tenemos cuando llegamos a Liga Squad y al competitivo. Es decir, ¿de qué me sirve a mí tener copas? ¿De qué me sirve estar en oro? Si de hecho cuando la Liga Squad se resetea y nos bajan de copas, cuando yo vuelvo a Liga Squad, ahí estoy. ¿Cuál es mi objetivo en el juego más allá de jugar? Me falta esa motivación que puede tener el jugador de Brawl Stars. Venga, pues voy a subir, aunque sean los primeros rangitos, voy a subir, aunque sea, pues... No sé, medallas, voy a subir para conseguir el marquito, voy a conseguir más copas. Voy a conseguir diferentes hitos que realmente me motiven a jugar, ¿no? Yo creo que esa parte es muy, muy importante y que ahora mismo, lamentablemente, no la estamos pudiendo tener en Squad Buster, tristemente. Yo creo que vendrá. Quiero confiar en que vendrá. Si no viene, pues... No lo sé. Yo creo que si un cambio así no viene, será duro para Squad Buster porque es una de las cosas más necesarias y que la gente más pide el cambio de la Liga Squad. No sé qué pensáis ustedes. Yo la verdad que ahora mismo estoy deseando ver el contenido completo de la actualización. Sé que alguno me ha dicho, Samuel, ¿se ha filtrado algo? No puedo deciros que no se haya filtrado, pero sí es cierto que, bueno, que los creadores ahora mismo, pues tenemos que respetar las normas de Supercell, que son muy importantes. Pero que tenemos en cuenta que cambios vienen, que vendrán y, oye, que por favor, por favor, Supercell, mejora un poquito Squad. Solo un poquito. Yo con un poquito estaré feliz, estaré contento, seré una nueva persona, contenta, no apagada, celebrando la vida y jugando con mis suscriptores, ¿no? Porque de momento sigo esperando algo que no ocurre y, claro, la gente, como es normal, ya digo, como es totalmente normal, llega un momento en el que dice, oye, por favor, que ocurra algo, ¿no? Squad Buster, do something, do something Squad Buster, que nos estamos muriendo aquí esperando y yo creo que ya va siendo hora, así que mi apuesta, mi apuesta, conociendo todo lo que sabemos a día de hoy, es que obtendremos algo para final de año aproximadamente, dado los, ya digo, dado los tiempos y dada la información, la poca información que tenemos, ¿eh? Es un poco mi apuesta final de, ostras, la que me acaban de dar aquí no ha sido ni pequeña, ¿eh? La que me acaban de dar aquí no ha sido ni pequeña mientras hablaba con ustedes. Nada, me tengo que gastar 5.000 de oro porque no puedo perder la racha por pelearme. Oye, ese tenía bastantes copitas. Pero bueno, ya sabéis un poco cuál es la situación, habéis visto, ya digo, y os lo enseño en un momentito. Voy a gastar el cofre cuádruple que tengo aquí para, pues, para no volverme loco, aunque ha sido un cofre bastante nefasto. ¡Madre mía los duendes! Vale, vamos a congelar esto de aquí. Y ya digo, me tenéis en nivel 206 de Liga Squad, Liga de Oro y 2.280 copas, lo que quiere decir absolutamente nada. Es lo peor, absolutamente nada. Conozco a mucha de la gente que está en el... Es decir, conozco personalmente a Andy Creati, conozco de aquí... Bueno, he visto a jugar a David 00, sé quién es Mapache, sé quién es Manco Skill, sé quién es Básic. Además, lo tenemos... Juraría que lo tenemos... ¿Ves? Lo tenemos aquí agregado. Es decir, conozco a mucha de la gente competitiva, pero creo que ahora mismo no dice nada el decir tengo muchas copas, más allá de le meto muchas horas, porque puedes subir ahora mismo en squad, independientemente de la habilidad y de la estrategia, que es muy importante, pero si te pones a jugar una y otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, acabas subiendo. Entonces, espero que Squad Buster haga algo. Pronto nos veremos mañana con más noticias, espero, y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye.